¿Qué es la ventaja de los servicios económicos? ¿Qué es la ventaja de los servicios económicos? El operador tiene libertad para gestionar los recursos en base a su mejor profesionalidad y la ciudad tiene la garantía de que esos indicadores se van a cumplir. El cuarto pilar tiene que ver con la tecnología y la innovación que para nosotros es muy importante pero es un complemento a nuestro servicio como es lógico y le exigimos dos premisas. Una, que sea económicamente viable y dos, que realmente sea demandada por el ciudadano o valorada por el ciudadano. Digamos que por desgracia no estamos en tiempos de inventar cosas que no sean útiles. Y el quinto y último pilar tiene que ver con el plazo de todo este esquema que para nosotros es un plazo largo, por encima de 10 años, fundamentalmente para que la inversión financiera se madure y sea rentable. Y luego porque nuestra filosofía con la ciudad es la de generar una alianza duradera, un matrimonio romántico que funcione y podamos seguir muchos años. Yo creo que el principal beneficiado, y lo digo yo como ciudadano también, es el ciudadano. ¿Por qué? Pues porque en primer lugar la rebaja económica derivada de la eficiencia, yo quiero pensar que los ayuntamientos la trasladarán a la factura fiscal del ciudadano. Y yo espero que si esto se hiciera en Madrid, que es mi ciudad, el recibo del IBI me bajara o al menos no me subiera. Y en segundo lugar porque el ciudadano va a tener la oportunidad que ahora yo creo que no tiene o no tenemos de opinar y de juzgar y de valorarnos indicadores de calidad, de tal forma que lo que se haga se hará, digamos, a gusto del ciudadano. Sí, nosotros tenemos la ventaja y la suerte de poder sacar el ejemplo de Birmingham, que por razones de cultura y de distancia tiene ciertas diferencias, pero nos sirve como ejemplo muy bueno. Bueno, es un contrato de 25 años de más de 2.700 millones de libras de valor, el cual llevamos operándolo ya más de un año con éxito en cuanto al performance de los indicadores. Y eso demuestra que nuestro modelo es viable, tiene sentido, se puede aplicar, ya sea en Reino Unido, ya sea en España o en cualquier otro país.